Carlos Flores, coronel de 37 años, se presentó este miércoles en tribunales para una audiencia de revisión de medidas, donde solicitó al juzgado su libertad tras dos semanas en la comisaría décima de Asunción. Según la investigación fiscal, fue detenido luego de atropellar varios vehículos a su paso el pasado 4 de noviembre. Un oficial de policía lo detuvo y el hombre, quien se encontraba en estado de ebriedad, cerró por sus ambos brazos la ventanilla del auto, arrastrándolo. Una vez que vinieron los refuerzos, fue aprendido dónde se le practicó la prueba de alcotés, dando positivo con 3,74 grados de alcohol en la sangre. Si bien ha argumentado verbalmente la defensa de que hay algunos elementos, acercamientos respecto a la persona de su uso del daño, eso no se acreditó en el día de hoy, no hay ningún documento, ni una escritura pública, ni siquiera privada de arreglo. Tampoco sé cómo está el tema con el policial que se resistió, cómo está su salud, o si hay una lesión leve o no. Y bueno, por eso, más que nada, vamos a mantener la prisión, porque no consideramos que hayan variado los presupuestos iniciales en cuanto a la cuestión que hace sobre todo al tema de la obstrucción, más que el peligro de fuga. Flores se enfrenta a los cargos de exposición al peligro en el tránsito terrestre, resistencia y obstrucción al resarcimiento de daños causados por accidente de tránsito. Un incendio.